De vuelta en EN Meridiano nos acompaña el profesor Nicolás Jiménez, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi profesor, uno de los que yo realmente aproveché y aprendí para poder hablar un poquito de economía. Profesor, ¿cómo está usted? Primero me siento muy motivado, muy agradecido por la invitación que me has hecho. Y yo quiero decirte primero, tú eres aventajado. Tú estás superando al profesor. Gracias, no es bastante, pero gracias. Mire, quiero aprovechar su experiencia para darle una visión al drama haitiano desde un punto de vista integral y, por supuesto, desde el punto de vista económico. ¿Cómo usted ve esta situación? Sí, mira, hay un tema cultural en Haití que la respuesta no puede ser parcial, ni puede ser con una intervención y ya. Es cierto que la respuesta en lo inmediato es de carácter de seguridad, es de atuación para establecer orden. Pero, y algo muy relevante esto, solo llegamos por vía de la seguridad para establecer orden, pero la continuidad es lo importante. Fíjate que tú puedes llegar a cualquier propósito, pero el tema es mantenerlo. Y en ese sentido, la continuidad es política. Eso es importantísimo que se entienda. ¿Qué sistema político-social se debe impulsar en Haití a los fines de que ya olviden esa historia de deterioro social, de deterioro político y de anarquía y de vandalismo? Y, lógicamente, el sustento económico, el sustento para la continuidad en esa línea, entonces, la base económica en la cual debe erigirse el proceso. Yo creo que esos son tres elementos fundamentales, tres elementos básicos. Es el elemento de la respuesta inmediata y luego la continuidad. La respuesta inmediata, como dije, el tema de un mecanismo de fuerza que establezca el orden, porque no va a ser por un proceso electoral que lo van a poder hacer, ya incluso hay muchos intereses encontrados en las distintas esferas del poder, tanto político como económico como militar en Haití. Y, entonces, ya el tema del sistema político, si se va a ir hacia una dictadura, si se va a ir a un proceso de construcción de instituciones democráticas, que yo creo que es la vía más obvia y más prudente, lógicamente tenemos que pensar que ahí, dentro de la banda, hay distintas creencias. De hecho, yo no sé si te he observado que ya aquí en República Dominicana hay una serie de manifestaciones sobre un Haití liberada, independiente, incluso socialista y demás. Entonces, la institución democrática, de alguna manera, hay que reconstruirla, porque se perdieron. No hay instituciones democráticas en Haití, que es la respuesta política, ¿verdad? Y, entonces, la respuesta económica es que debe ser un orden económico inclusivo que empiece a erigirse con unos pilares fundamentales de sectores económicos básicos. Haití tiene muchos recursos en que puede basarse este proceso. Hermosas playas tiene también un sector financiero, que aunque es un sector financiero relativamente vulnerable, en base a un estudio incluso que hace mucho yo hice allá en Haití, de hecho, el sector financiero de Haití es más pequeño que lo que es el Banco de Reserva de la República Dominicana, es una economía estructurada con un alto nivel de propensión a consumir. Cuando tú haces los estudios de la economía haitiana, te vas a dar cuenta de que la propensión a consumir en Haití es tan alta que supera en más de un 100% lo que es el ingreso nacional haitiano, teniendo que depender en absoluto de las importaciones y de las donaciones internacionales. Entonces, trabajar un modelo económico orientado a la continuidad y a la sustentación no puede basarse en ese tipo de modelo, sino en las propias fuerzas internas, lógicamente con una economía abierta en la que interactúan tanto factores internos como factores externos. Es la creencia que yo tengo sobre el particular y que ese modelo económico lógicamente tiene que traer una transformación social. Profesor, pasando del tema, conflicto también, ya no en Haití, sino el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y bueno, el impacto que ha tenido sobre el mundo, sobre la economía dominicana, le pregunto, ¿se han manejado bien? ¿Hay otras alternativas? ¿Y cuál sería la consecuencia en caso de que esta guerra se prolongue? Por más de lo que estaba estipulado, porque de por sí, todo el mundo primero pensaba que no se iba a hacer una realidad. Y luego que inició que iba a durar mucho menos de lo que ha durado. Yo le pregunto, ¿cómo ha manejado el país esto, el gobierno, y qué, o si hay alguna alternativa para manejar mejor esta situación? Me gustaría que me permita llegar a la respuesta del gobierno como un punto de, no de origen, no como un punto de inicio, sino como un punto final. Perfecto. Y yo no sé si de alguna manera nos hemos preguntado, ¿qué hubiese pasado en el mundo si esa guerra de Ucrania se da en un contexto que no es de pandemia? Pero al mismo tiempo, la pregunta que también uno debe hacerse, ¿qué hubiese pasado en el mundo si la pandemia se da en un contexto donde ya no había una guerra comercial, sino que no existiese nunca esa guerra comercial? Son cosas importantes para uno ver las hilaciones de los procesos de manera global. Fíjate que cuando llegó la pandemia, todo el mundo comenzó a decir, bueno, la economía mundial, y así fue, se fue a un nivel de caída intrepitosa del PIB global y regional. Pero la gente no se fijó que ya la economía venía debilitándose por producto, de alguna manera, de la guerra comercial que había impulsado tanto el gobierno norteamericano como el gobierno de China, pero además que atacó también otras economías de Europa e incluso economía de América Latina con el tema del platino y el arancel y todas las cosas vinculadas con las importaciones de materias primas, del cobre y demás. Incluso yo llegué a comentar en un programa de televisión de que al final el efecto de la guerra comercial iba a ser dañino para todo el mundo. Pero llegó entonces la guerra, llegó entonces la pandemia, aceleró el proceso de caída de la economía y conjuntamente con eso se dispararon una serie de alertas vinculadas con el mercado que el impacto fue con poca precedencia en la historia sobre el tema de los precios, el tema de la inflación. Entonces, ¿qué pasa? La guerra de Ucrania llega a un contexto donde ya la economía estaba muy sensible y muy deteriorada con respecto al impacto que provocó la pandemia y, lógicamente, lo que estamos hablando es un daño sobre otro daño que ya se venía produciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate que el crecimiento de los precios internacionales realmente ya venía debido a los efectos que provocó la pandemia en el transporte internacional y en el costo de corretaje vinculado con todo el tema de la parálisis que tuvo en los muelles, el tema de los contenedores. Entonces, es un problema que está ahí y que viene impactando entonces en un sistema económico global que está en conflicto. Y en ese sentido, cuando llega la guerra de Ucrania, exacerba eso y agrega nuevos elementos porque si bien, por ejemplo, Rusia no es un país económicamente importante como lo es, digamos, Alemania, como lo es Inglaterra, como Estados Unidos, pero sí, tanto Ucrania como Rusia son muy importantes exportadores de materias primas fundamentales que ahí juegan un papel estelar no solo en la economía mundial sino muy sensible a la economía europea. Pero además, la localización política, geopolítica de Rusia como mecanismo para el comercio de materias primas, sobre todo energéticas y alimenticias, para Europa es clave. Incluso yo creo que uno de los grandes perdedores de esta guerra es Europa. Entonces, el impacto que provoca es que ha provocado una revisión de los indicadores de proyecciones económicas que han hecho los organismos internacionales y entonces la economía se ha descendido de manera mucho más acentuada en un contexto de mayor crecimiento de los precios a escala internacional. ¿La caída del dólar es una manifestación de esa debilidad de la Unión Europea? No, fíjate que el tema del dólar hay que verlo en dimensiones diferentes. El euro sí, pero tiene que ver no solo con eso. Fíjate que, ¿cuál es el empuje que han hecho los soviéticos? Bueno, utilicemos el rubro como moneda para que me paguen. Eso implica una menor demanda de euro y una menor demanda de dólar. Al darse una menor demanda de euro, lógicamente, frente a ese contexto, el precio del euro comparado con otra moneda se va. Eso es simple teoría económica, simple teoría económica. Además de la dimensión administrada en el plano político que se puede dar con respecto a cualquiera de estas monedas. Fíjate que mientras el dólar se revalúa con respecto al euro, pero también el rubro se ha fortalecido. Entonces, es un punto importante. Profesor, pasando ahora a la decisión que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos de incrementar, ya ha pasado de cero al 3.5, si no me equivoco. La tasa de interés de referencia norteamericana que ha obligado a que también actúen en consecuencia los otros bancos centrales, incluyendo el Banco Central Europeo, pero también lo ha hecho la República Dominicana. ¿Qué impacto ha tenido esto? Y si usted entiende que el Banco Central está actuando adecuadamente. Y ahí mismo agrego algo como que quedó inconcluso en la pregunta que me hiciste, en la forma en como se ha manejado el gobierno dominicano con respecto al tema de la crisis internacional vinculada con eso. Y es que se encuentra fácil la respuesta. La República Dominicana no ha perdido su estabilidad económica, y eso es relevante. Y por eso, cuando tú ves los indicadores de riesgos, la República Dominicana mantiene indicadores de riesgos que si bien no son los mejores de América Latina, no son los peores. Incluso ha mejorado con respecto al promedio de América Latina, y eso te da un indicador importante. Fíjate que en esta medida de política monetaria tomada por las reservas federales, no solo es de las reservas federales, todos los bancos del mundo, todos los bancos del mundo han aumentado la tasa de interés. ¿Y cuál es el primer elemento que tenemos que ver aquí? Se han alterado las condiciones financieras globales en tres elementos fundamentales. El primer elemento es el tema de riesgo. O sea, cómo el riesgo se ha exacerbado en el mundo a raíz de esos problemas que están pasando allí en el mundo. El segundo son las condiciones de crédito. El segundo elemento fundamental vinculada con las condiciones financieras es que el crédito se ha encarecido. Y el tercer elemento es el apalancamiento. Y cuando yo hablo de apalancamiento, es que tú sabes que todas las instituciones financieras necesitan recursos que deben tomar para fines de desarrollar su proyecto y entonces ahora resulta más costoso. Pero ¿qué pasa? Ese aumento de la tasa de interés de la reserva federal y de cualquier, en este caso también Europa y todo el mundo, hay que verlo en dos dimensiones. La dimensión de la economía real y la dimensión de la economía financiera. En la dimensión de la economía real, el costo para los proyectos de inversión se ha elevado y ha encarecido las posibilidades que tienen las empresas para conquistar recursos frescos desde la banca porque ahora tenemos una tasa de interés superior y eso entonces, si las empresas acuden a la banca para conseguir recursos, tiene un costo financiero más alto y se va a reflejar en el precio de la mercancía que ellos colocan en el mundo y en la competitividad de precios internacionales. Es un primer elemento. Segundo elemento, que dada esa circunstancia, entonces las empresas han tomado el efecto bicicleta, han escapado, se han ido hacia los mercados de valores y hay unas estadísticas que yo tengo y que acabo de revisar que es interesantísimo y que ya yo lo había dicho cuando la reserva federal hizo el segundo aumento de tasa en este año. ¿Y cuál es la circunstancia? Oye, en los mercados de valores tú tienes instrumentos ya emitidos e instrumentos para emitir. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos más comunes que se han emitido y cómo incluso esto se refleja en los mercados a futuro? Es importantísimo eso. En los mercados, los instrumentos ya emitidos, significa que ellos, en el caso de los bonos, pues los bonos tienen como características particulares y es que son instrumentos de renta fija. De modo que si tú al momento que emitiste un instrumento lograste, se hizo con una tasa de interés de los bonos, del cupón, de un 5%, y la tasa de mercado en ese momento un 5%, pues tú tenías una paridad facial ahí. ¿Verdad? Pero ahora, como la reserva elevó la tasa de interés y como la tasa de cupón es fija, entonces el precio de los bonos baja. Entonces, todo el que tiene bonos tiene que estar estudiando rápidamente qué va a pasar en el futuro con la tasa de interés, la cual incluso las últimas proyecciones que estoy viendo es que va a seguir subiendo y luego ya a final del 2023 que va a comenzar a bajar, pero no tanto. En ese sentido, ¿qué pasa? Y esto es relevantísimo en la perspectiva que yo lo veo. Que muchos bonistas quieren vender lo que tienen, pero muchos inversionistas quieren comprar bonos a una mayor rentabilidad. Y eso refleja la condición de caída. Pero cuando tú ves los precios de las acciones en los mercados también se han deteriorado porque la tasa de interés va en sentido contrario al comportamiento de los precios. Y estaba habiendo una estadística tanto para Europa, toda Alemania, toda Inglaterra, el propio España, Estados Unidos, los instrumentos financieros han bajado de precios y muchos inversionistas están acudiendo hacia allá tomando sus recursos de la banca para comprar el instrumento más barato. Esto llama poderosamente la atención porque uno suele ver esto en el corto plazo, pero no se mira más allá al mediano plazo y no mira la controversia que se puede dar en los mercados actuales, los mercados reales y los mercados a futuro. Por ejemplo, si yo... Párenlo ahí. Sí. Tenemos que ir a la pausa. Perfecto. Usted sigue ahí mismo. Entonces, perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.